No me mires así Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Dime con el remordimiento ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándonos suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir y aún he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que borraron sus huellas y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándonos suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Besándonos suave, ay Dios, así como haciendo esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!